Toda esa batería de bienes vuelve a estar en la Argentina para todo el mundo, a lo largo y alto del país. Incentivar la industria nacional, ese es el principal objetivo del nuevo plan de financiamiento en 12 cuotas lanzado por el gobierno nacional. Línea blanca, indumentaria, calzado, motos, bicicletas, materiales de la construcción y turismo, todo hecho en Argentina, ahora se podrá pagar en un año de plazo y sin intereses a través de las principales tarjetas de crédito. Siempre con expectativas, siempre con deseo de vender, es la función que tiene el comerciante, y llegar y bien también para la gente, nos parece que es bien, vamos a ir viendo cómo suceden las cosas en función del transcurso del tiempo. No va a tener a través de la institución bancaria que emite las tarjetas de crédito, costos adicionales, de manera tal que es una herramienta muy fuerte que, bueno, desde el comercio minorista en FEDE Cámaras, consideramos que es una iniciativa muy positiva porque esto es a favor de los consumidores, pero en simultáneo también los comerciantes vamos a vender más. Ese programa va a permitir comprar 12 cuotas sin interés, esos famosos planes que hoy están retraídos o que implican incrementos para todo el mundo, bueno, hoy con la colaboración de las tarjetas, con la colaboración de los sectores, con la colaboración del sector bancario, con regulación conjunta de diferentes ministerios, va a aparecer un sticker en la puerta de los comercios donde haya acceso a este programa que le permite a uno comprar en 12 cuotas sin interés, sin costo alguno para los consumidores. Desde este sábado y hasta el primero de marzo del próximo año, el plan Ahora 12 buscará facilitar el consumo para que este a su vez incentive la producción nacional, fundamentalmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas, en donde reconocieron desde el oficialismo, más ha impactado la actual recesión. En la cadena de valor se va a verificar que no haya ganancias excesivas, decimos nosotros, porque las empresas monopólicas han tenido ganancias excesivas, que van contra el capital de las pequeñas y medianas empresas y contra el bolsillo del consumidor. La adhesión es voluntaria. Primero que nada, creemos que van a estar todas adheridas, porque hoy necesitan la venta, porque no viene bien el tema de la venta, entonces necesitan cualquier elemento que les permita financiar sus productos. La venta a un año de secarropas, lavarropas, heladeras, freezers, cocinas, termotanques, calefones, motos, bicicletas y muebles, buscará proteger la fuente laboral de unos 150.000 trabajadores. La mayoría de las tarjetas de crédito de Argentina serán las herramientas crediticias y más de 100.000 los comercios afectados. Esto favorece al mercado interno, esto puede multiplicarse también, no solamente a estos 100.000 comercios, hay muchos más comercios que el ciclo positivo que esto va a generar, es que muchos más bienes se van a seguir produciendo.